Música Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les traigo 3 datos curiosos e interesantes de la historia. Napoleón Bonaparte ganó muchas batallas, pero en una ocasión fue derrotado por unos conejos. Esta historia se remonta al mes de julio de 1807, cuando Napoleón Bonaparte firmó los tratados de Tilsit. El primero a fin de establecer una alianza con el zar Alejandro I de Rusia, y el segundo tratado lo firmó en nombre del rey de Prusia a fin de despojarlo de su territorio. Después de los tratados, Napoleón y sus hombres regresaron a Francia. Todos estaban de buen humor, sobre todo Napoleón, por lo que el mariscal Alexandre Berthier, quien era la mano derecha del emperador, organizó una cacería en su residencia en Grobois, para celebrar el fin de esas guerras. Grobois era una pequeña ciudad rodeada de parcelas agrícolas y bosques de caza, sin embargo, para infortunio de Berthier no había suficientes conejos en sus tierras, por lo que ordenó a sus trabajadores que consiguieran más. Berthier quería impresionar a Napoleón, por lo que mandó comprar cientos de conejos, y pensó que, al liberarlos de sus jaulas, los conejos saldrían corriendo. En lugar de huir, los cientos de conejos corrieron a toda velocidad hacia los cazadores, y estos se quedaron atónitos. Incluso el mismo Napoleón, con toda y su amplia experiencia en el campo de batalla, estaba visiblemente conmocionado por todos los conejos que mordían sus pantalones, y saltaban alrededor de ellos. Hubo gritos, disparos y caos por todas partes. El historiador de nombre David Chandler mencionó lo siguiente. Con una mejor comprensión de la estrategia napoleónica, la horda de conejos se dividió en dos alas, y se dirigió hacia el carruaje imperial. Incluso hubo conejillos que se subieron en él. Napoleón Bonaparte y los demás cazadores huyeron del lugar, y se refugiaron en la finca de Berthier, en donde estoy segura que esa noche no cocinaron conejos. Una cosa que se olvidó Berthier de mencionarles, es que eligió conejos domésticos para abastecer sus tierras, pues creyó que serían más fáciles de cazar. Pero a diferencia de las liebres, los conejos domésticos no les temen a los humanos, porque saben que los van a alimentar. Y una teoría pausible es que Bonaparte y los demás oficiales fueron los primeros humanos que los pobres conejos vieron después de un par de días, y es probable que los conejitos hayan pensado que era hora de su lechuguita. Ahora sabemos que la derrota en la batalla de Waterloo no fue el único momento humillante en la vida de Napoleón Bonaparte. Este pasaje en su vida lo llaman la batalla de Bonilú. Número 2. La cirugía de cataratas La cirugía de cataratas ya se realizaba en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia. El código de Hammurabi contenía leyes que regulaban las cirugías oculares, y establecía que, si un médico causaba que un paciente perdiera un ojo, como castigo le cortarían las manos. Se cree que la cirugía de cataratas fue uno de los procedimientos que dicho código buscaba regular. De igual forma, en Egipto existe una pintura mural que data del 1200 a.C., en la cual se puede observar a una persona realizar un procedimiento en el ojo de un artesano egipcio. Los expertos creen que tomando en cuenta el instrumento utilizado, la escena puede interpretarse como una cirugía de cataratas. La catarata es la opacidad del cristalino, lo que provoca que la luz se disperse dentro del ojo, creando imágenes difusas. El método más antiguo conocido para tratar una catarata es el denominado decúbito, y se realizaba únicamente en cataratas maduras. La catarata no se eliminaba del ojo, sino que con una aguja se quitaba del eje visual. La descripción más antigua de una operación de este tipo se encuentra en el texto sánscrito Sushruta Samhita. Sushruta fue un médico y maestro que trabajaba al norte de la India, recopiló sus conocimientos en varios textos y escribió sobre las técnicas que les enseñaba a sus estudiantes. Antes de realizar la cirugía de cataratas, Sushruta le pedía al paciente que mirara la punta de su nariz, mientras que éste le abría los párpados con el pulgar y el dedo índice. Con un instrumento parecido a una aguja, raspaba el cristalino hacia la parte posterior del ojo, hasta que éste asumía el brillo de un sol resplandeciente sin nubes. Luego, rociaba el ojo con leche materna y una medicina elaborada a base de hierbas. Las recomendaciones posoperatorias eran que el paciente evitara estornudar, eructar o toser, o cualquier situación que causara presión en el ojo. Si bien la catarata se quedaba en el ojo, ya no bloqueaba la luz, por lo que la visión del paciente mejoraba. Este procedimiento se extendió a China y a otros países vecinos mediante la ruta de la seda, y se convirtió en el tratamiento quirúrgico para las cataratas más famoso hasta el siglo XVIII, ya que en 1747 el cirujano francés de nombre Jacques de Ville realizó la primera extracción extracapsular de cataratas. Consistía en hacer una incisión alrededor de la córnea, a través de la cual se extraía el cristalino. Aunque la cirugía era todo un éxito, abundaban las complicaciones posoperatorias como las infecciones. Número 3. La orden del PUC A mediados de la década de 1700, los PUCs estaban firmemente establecidos en Europa, y gozaban de gran popularidad entre los aristócratas. La orden del PUC fue una sociedad mazónica, y se cree que fue fundada en la década de 1730, por Clemente Augusto de Baviera, hermano de Carlos VII, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Todo esto después de que el Papa Clemente XII promulgaron una bula que prohibía las sociedades mazónicas. Entre las razones que el Papa escribió, fue que si dichas asociaciones no estuvieran involucradas en actividades malignas, no serían tan reacias a la publicidad, y que éstas dañaban la paz del Estado Civil y la salvación espiritual de las almas. No obstante, lo que realmente se escondía detrás de esos argumentos, era el temor de que estas sociedades mermaran el poder de la Iglesia, así que amenazaron a los católicos que de unirse a esas sociedades serían excomulgados. Algunas personas simplemente decidieron dejar la mazonería y regresar a la cruz. Sin embargo, hubo otros que deseaban continuar en la logia, pero no querían ser excomulgados, por lo que decidieron crear una sociedad paramazónica. Esta sociedad permitió a las mujeres convertirse en miembros y alcanzar rangos importantes. El único requisito era que sus integrantes debían ser católicos. También suprimieron el juramento que realizaban los mazones, y se aceptó como vinculante la palabra de honor de las personas, respecto a la no divulgación de los ritos ni los temas tratados en las reuniones. Y el PUC se convirtió en símbolo de dicha sociedad por su lealtad y confiabilidad, por lo que los miembros de la orden se llamaban a sí mismos MUPS, palabra alemana para los PUCs. La orden del PUC encontró mayor difusión en las universidades y tribunales de Alemania. Y tengo que decir que tenían un ritual de iniciación realmente ridículo. Los principiantes debían ponerse un collar para perro y rascar la puerta tres veces. Si la puerta no se abría inmediatamente, tenían que arañarla, aullar o gemir, tal cual lo haría un perrito. Se les vendaban los ojos y debían caminar nueve veces alrededor de una alfombra con símbolos de la orden. Mientras los demás miembros sujetaban espadas, palos y cadenas, y las gritaban y ladraban a los recién llegados, con la finalidad de intimidarlos. Durante la ceremonia de iniciación, los novatos también tenían que besar el trasero de un PUC, justo debajo de su cola, como símbolo de devoción a la orden. Pero por suerte para todos, lo que besaban era un PUC de porcelana. En 1740, Johann Joachim Kandler, un escultor alemán y maestro de la fábrica de porcelana de Meissen, recibió el encargo de elaborar una serie de figurillas con perritos PUC, los cuales serían utilizados como símbolos de la orden. En 1745, los secretos de la orden del PUC salieron a la luz en un libro publicado en Ámsterdam, en donde se explicaban y se mostraban varias ilustraciones de los ritos de iniciación. Aunque algunos de sus miembros pensaron que la orden del PUC duraría para siempre, fue prohibida en 1748, pero se dice que siguió activa hasta 1902. Y les dejo un dato curioso extra. En la época de William Shakespeare no había actrices. Se consideraba indecoroso que una mujer subiera al escenario. Los papeles femeninos eran interpretados por hombres adultos o adolescentes, ya que estos últimos tenían una voz similar a la femenina. Este pensamiento continuó por varias décadas, y los puritanos que deseaban purificar la iglesia inglesa de la influencia católica, también consideraron inmoral que los niños actores interpretaran papeles de mujeres. Su fervor religioso lo llevó a censurar el entretenimiento, sobre todo el teatro, pues lo consideraban pecaminoso. Uno de estos puritanos fue William Prine, quien se refirió a las actrices francesas como prostitutas notorias, por decirlo en un tono más amable. La presión de los puritanos llegó a tal grado, que en 1642 el Parlamento inglés emitió una orden para prohibir todas las obras de teatro. Y en los años posteriores se aprobaron leyes todavía más severas, que estipulaban que los actores podían ser apresados y azotados, y aquella persona que fuera sorprendida asistiendo a una obra de teatro, sería multada con cinco chelines. En diciembre de 1661, el rey Carlos II de Inglaterra, conocido como el Monarca Alegre, levantó la prohibición puritana del teatro. Y las mujeres pudieron actuar por primera vez en Inglaterra, pues el rey disfrutaba ver las actuaciones teatrales de estas, sobre todo las de su amante, la actriz inglesa de nombre Nell Gwynn. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron los datos curiosos de este video. Y hasta pronto. Los principiantes debían ponerse un collar de perro y rascar la puerta tres veces. Si la puerta no se abría inmediatamente, tenían que aullar, gemir o arañar la puerta, tal cual lo haría un perrito. Y debían caminar nueve veces alrededor de una alfombra con símbolos de la orden. Los novatos también tenían que besar el trasero de un puk justo debajo de su cola, como símbolo de devoción a la orden. Pero por suerte para todos, lo que besaban era un puk de porcelana. Mientras los demás miembros sujetaban espadas, palos y cadenas, y les gritaban y ladraban a los recién llegados, para intimidarlos. Si la puerta no se abría inmediatamente, tenían que aullar, germir o arañar.